... El paisaje de veteranales con su áspera belleza es que sobrecoge el que nace en habla y lo observa por primera vez. Esta región contiene todos los elementos para convertirse en el destino de un nuevo turismo. El clima, la belleza natural, pero sobre todo las posibilidades que ofrece sintonografía con facilidades de puerto y aeropuerto. El paisaje de veteranales con su áspera belleza es que va a ser una de las personas que tienen que tener en cuenta de que no es muy conservada en la sintonografía. También se pueden encontrar dentro de los paisajes clínicos que solo se pueden encontrar aquí en el Parque Nacional de Aragua. El clúster de turismo, el nombre de la provincia de veteranales, es una organización sin fines de metodos. Es decir, que le unión al sector privado, la sociedad civil y el gobierno dominicano para mostrarle al mundo que aquí tanto el turismo cultural y el crónico tienen un escenario perfecto. Esta plaga, o sea, que es de 6 a 7 kilómetros aproximadamente de plaga, solamente de plaga. Esto es realmente una belleza que solo puede encontrar aquí en el Parque Nacional de la dióxido de todo el país. Las arenas blanquísimas y la azul verdosa un pochillo que debe escribir se combinan con una masa exagerante de generación y una pauta que se sale de lo común, como estas grandes imánsas tiguanas, enémicas de la región. El análisis, la piedra del eterno verano, el inmenso cielo azul y la belleza increíble del sur dominicano, que vive esperando el peso del progreso para despertar a la vida, como una hermosa brindadumina. ¿Veis? ¡Gracias! ¡Gracias!